Billetes para el viaje. Un día de estos, cuando me asesinen, el asesino hallará en mi bolsillo los billetes para el viaje. Un billete a la paz, otro a los campos y a la lluvia, un tercero a la conciencia de la humanidad. Te lo ruego, no los tires, querido asesino. Por favor, haz el viaje. La enojosa órbita. Me preguntó mi hija, que aún no había nacido y se llamaba Agar. ¿Por qué gira la tierra, papi? El altísimo se despertó una mañana y el ángel Gabriel le sirvió su café. Solo una cucharada, por favor. Dio vueltas al azúcar el altísimo con su cucharilla de oro en monótonos círculos vacíos. Círculos monótonos, vacíos, monótonos. Y desde entonces, hija mía, la tierra gira en enojosos círculos. Círculos monótonos, vacíos. ¿Qué hacer? Lo mataron y enterraron su cadáver de noche, sin lavarlo, sin una oración, ni siquiera en la otra lengua. Me hubiera gustado exhumar al hombre traicionado para lavar su cuerpo. La oración no es de bien. Y hacerle un funeral con alguna gente. Pero, ¿qué hacer? Ignoro dónde está la tumba. Ignoro si existe una tumba. Ignoro si hay un cadáver. Lo que sé es que el hombre traicionado trepó de noche a las ventanas de Dios y le llegó su hora. Me hubiera gustado desenterrarlo, pero, ¿qué hacer? ¿Cómo desenterrarme a mí mismo? ¿Cómo desenterrarme a mí mismo? Fasallatafillaylishamabikallah Wawafahulajal